Felices y expectantes por ser de nuevo tíos. Así se encuentran Cayetano Rivera y su novia Eva González. Sí, partida doble, partida doble. Ya queda poco. Pues muy bien, con mucha ilusión, muchas ganas de verles ya la carita. De esta forma el torero se pronunciaba sobre la futura paternidad de su hermano Francisco Rivera y Lourdes Montes y también de la de Kiko Rivera junto a Irene Rosales. Tanto Cayetano como Eva están encantados de ser nuevamente tíos y además por partida doble. El diestro y la presentadora acudieron este fin de semana a la popular gala Starlight de Marbella. Allí Cayetano aseguró que Fran y Kiko están nerviosos ante tal acontecimiento, pero destacó que tienen muchas ganas de que llegue el momento. Y es que los hermanos Rivera serán padres por segunda vez. Bien, bueno, ya te digo, tampoco es la primera para ninguno de los dos, así que no es algo nuevo. Pero bueno, que tienen los dos muchísima ilusión, muchísimas ganas y están deseando pues ya poder verlo, abrazarlo y comerlos a besos. Además Cayetano quiso acallar rumores y dejó claro que sigue manteniendo contacto con su hermano Kiko. Por otro lado, ni el torero ni Eva González quisieron hablar sobre el delicado estado de salud de Isabel Pantoja, aunque sí se mostraron encantados ante la próxima corrida goyesca en la que compartirá cartel con su hermano Francisco.